Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os soy con Patrick Jordan Responde con dudas sobre cabello. Vamos a por la primera pregunta. Hola Patrick, quería preguntarte si es verdad que al aplicar el limón en el cuero cabelludo sirve para quitar la caspa. Bueno, el limón hace muchísimo tiempo que se utiliza en productos de belleza porque tiene múltiples beneficios tanto para la piel como para el cuero cabelludo. Nos puede ayudar con los picores, con la seborrea, la caspa, con el pelo graso y también para acelerar el crecimiento del cabello. Contiene unos ácidos que ayudan a exfoliar el cuero cabelludo, también es antioxidante, contiene fósforo y también vitamina B, por lo que es ideal y lo podéis utilizar sin ningún problema. Podéis partir medio limón y masajearlo en las raíces o mezclarlo con un poquito de agua o con un poquito de aceite de coco, siempre dejándolo actuar unos minutos antes de lavaros el cabello como normalmente. Tenéis que tener cuidado porque el limón aclara el pelo, así que es importante que lo aclaréis y si lo que queréis es aclarar o rebajar unos tonos en vuestro pelo, lo que tenéis que hacer es mezclarlo con un poquito de manzanilla y luego secarlo con el secador para que el sol actúe, pero tener cuidado porque también lo reseca un poco y lo que tenéis que hacer es tener un poquito de paciencia, lo tendréis que aplicar tres o cuatro veces por semana durante tres o cuatro semanas. Siguiente pregunta, Patri, tengo el pelo graso y quería aplicar el tratamiento con aceite de oliva para acelerar el crecimiento del pelo, ¿eso provocará que tenga el pelo más graso? Bueno, yo para acelerar el crecimiento del cabello y mejorar la salud de nuestro cuerpo cabelludo, siempre recomiendo utilizar tratamientos de aceites, masajeándolo durante unos minutos para que sea efectivo y acelerar la circulación sanguínea. Si tenéis el cabello graso no os preocupéis, porque parece un poco contradictorio, pero hay estudios recientes que aseguran que regula la grasa del cabello. Con el agua no se retira la grasa, pero con el aceite se une a la grasa y se retira sin dañar el cuero cabelludo. Así que probadlo porque no os va a ir nada mal. Vamos a por la siguiente, ¿cómo puedo hacer que el olor del champú dure durante más tiempo? Bueno, yo lo que os aconsejo es utilizar productos sin aclarados, si queréis que vuestro cabello huela mejor y tenéis que huir de todos los aparatos que sean de calor. Tanto las panchas como el secador hacen que el olor de nuestro pelo se vaya con más facilidad. Lo que podéis utilizar también es champú en seco con olor, con aroma y recordaros que si aplicáis colonia en vuestro cabello y os toca el sol, se puede resecar el pelo y también se puede aclarar un poco. Vamos a seguir. Tenía una duda, ¿es verdad que es bueno cambiar de champú cada cierto tiempo? Bueno, lo principal es encontrar productos que sean específicos a nuestro tipo de cabello y a nuestras necesidades. Eso es lo más importante. Hay profesionales que recomiendan intercalar dos champús similares, que sean específicos para nosotros y hay otros que recomiendan que pasado dos o tres meses cambies de champú para que el cuero cabelludo y nuestro cabello no se acostumbre y tengamos mejores beneficios y mejores resultados. Aunque yo haya dicho esto, yo lo que os recomiendo es que si utilizáis un champú que estáis contentos y tenéis el pelo sano y bonito para qué cambiar. Si veis que vuestro cabello no está bien del todo y que ya no os acaba de gustar el champú, no tenéis los mismos beneficios, es el momento de cambiar y probar esta técnica. Vamos a la siguiente. ¿Cómo hacer para disimular la frente ancha? Un flequillo completo será la primera opción, pero también podéis llevar un flequillo abierto que tape los laterales o un flequillo lateral. Los recogidos que os favorecerán serán los recogidos bajos, también las melenas con volumen a partir de las mejillas o melenas escaladas para aportar volumen y algo que debéis evitar son las mechas claritas que sean muy cerquita de la frente. No tiene nada que ver con el pelo, pero ya voy a aprovechar a decirlo. Las cejas que sean con un poquito de forma triangular y como no, el maquillaje también nos puede ayudar contorneando alrededor de la frente. Siguiente. ¿Qué tinte de cabello da ilusión de ser más blanca? Si tenéis la piel blanca, los tonos que os favorecerán son los más claritos porque si no habrá mucho contraste y vuestra piel se verá más pálida. Si la tenéis bronceada, pues con un poquito más de saturación porque todos los contrastes van a ser malos. Lo ideal, lo que demanda nuestra piel es utilizar dos tonos por arriba o dos tonos por abajo del tono de vuestro cabello natural. Penúltima pregunta. ¿Cómo hacer para entrenar y no tener que lavarte el pelo del sudor? Pues no hay nada milagroso. Yo lo que suelo hacer es humedecerme sobre todo la zona de las raíces y la nuca que quedan más sudadas y luego pasarle el secador. El aire del secador quita el mal olor y podéis alargar un poco los lavados. Pero lo ideal y que yo soy muy fan es de utilizar champús en seco. Ahora hay muchos champús en secos que tienen aromas y os pueden quitar un poquito la grasa y os pueden permitir no lavaros el pelo si entrenáis todos los días. Y ahora sí vamos a por la última pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de planchar el cabello? Bueno, pues hay que tener paciencia. Hay que hacerlo siempre con el cabello seco y aplicando un protector del calor. Cogiendo poquito cabello y deslizando la plancha lentamente y lo ideal es que utilicéis la temperatura según la calidad de vuestro pelo. Si tenéis un cabello grueso seguramente necesitaréis más calor y si tenéis un cabello finito a lo mejor con menos temperatura tenéis suficiente. Dicho esto, bueno, estas eran las preguntas de hoy. Espero que os hayan gustado. Seguir dejando vuestras dudas y preguntas en las redes sociales o bien debajo de este vídeo siempre utilizando el hashtag PatricJordánResponde para que yo las vaya seleccionando y pueda seguir haciendo este tipo de vídeos. También podéis dejar en la cajita en los comentarios qué vídeos quieres que suba en este canal si os gusta este tipo de vídeos. Todo debajo del vídeo para que yo los revise porque siempre leo vuestros comentarios y los tengo en cuenta. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram y como no, en la web de secretosdechicas.com y en todos mis canales. Gym Virtual, Secretos de Chicas, Secretos de Chicas VIP y Secretos de Chicas Vlogs si me queréis conocer un poquito más. Os mando millones de besos y nos vemos pronto. Chao. Chao.